Un aterrizaje fuerte, pero el cristal está roto, se nos rotó el cristal. Tuvo un pequeño impacto, quedó un poco leccionado. Ustedes se imaginan eso allá arriba con ese problema. Parece que fue muy brusco el aterrizaje y produjo eso. Ellos dicen que pasaron un momento muy difícil allá arriba. También iba una famosa youtuber de México y parte del equipo de trabajo del urbano Anuel. Vamos a escuchar un poquito del audio de lo que dice él mientras le pasaba video al avión. México, pudimos aterrizar en Monterrey. Un aterrizaje fuerte, mira el cristal está roto, se nos rompió el cristal en el aterrizaje. Bueno, Dios estuvo con nosotros, no nos pasó nada. Está todo bien, tenemos el piloto y ya aterrizamos en Monterrey, vamos a aprender. En el descenso del avión privado en el que viajaba el intérprete junto a su esposa Yalín y su equipo de trabajo, también viajaba la famosa youtuber Camila Mejía. El avión sufrió una ruptura en los cristales delanteros y lo más importante es que ellos están bien, que ellos están bien. Se den problemas, esos aviones privados, así que se usan para viajar de un estado a otro, muchas veces dan uno que otros problemitas. La pareja recientemente, hace algunos meses, ya estaba Yalín embarazada, ¿no? Pero lo estaban ocultando hasta que lo hicieron público hace algunos días y están esperando una hermosa princesa. La joven Yalín está disfrutando a plenitud de su embarazo. Se le nota muy feliz de vacación en vacaciones y qué bueno que sea así. Qué bueno que todo el equipo quedó bien, ¿no? Quisimos compartir con ustedes aquí en De Todo Un Poco estas imágenes de las condiciones en que quedó el avión privado de los jóvenes en que viajaban ellos y su equipo de trabajo allá en Monterrey, en México. Anuel está agotando una gira, unos famosos festivales de la Coca-Cola. Dicho sea de paso, hubo un pequeño incidente en uno de esos festivales precisamente allá en México donde Anuel tuvo una pequeña caída, ¿no? en el escenario, pero todo está bien. Ay, ay, ay. Seguro ahorita salen los videos porque como esa gente graban todo, eso es como un reality show que tienen. Graban todo. Me imagino que cuando ese avión comenzó a temblar allá arriba y a... Hay problema, atención, abróchense los cinturones. Seguro grabaron. Ahorita salen las imágenes también. Gracias, Mil. Nosotros siempre a un solo clic de distancia. Estamos aquí en la página de Todo Un Poco Ahora. Síganos en nuestro canal de YouTube. Estamos también aquí en la página de William de Jesús Oficial. Ahí pasamos un video muy interesante sobre mantequilla y sus últimos acontecimientos. Dicho sea de paso, le había dicho en el video que hice en mi página de que hoy lo más probable, que era casi seguro, que se aplazara la medida de cohesión. Y así fue, se aplazó la medida de cohesión. Me imagino que fue para verificar presupuesto, para esto, para aquello. Siempre así, para ganar tiempo, ¿no? Mantequilla, en el momento en que lo trasladaban hacia la corte, ¿no? A la audiencia de medida de cohesión. Dijo que sigue siendo, ¿no? Que es una injusticia, que él no va... Que él estaba pagando y que él quiere que lo suelten para seguir pagando. Que es un preso, básicamente, del sistema. Ha mantenido el mismo discurso. Que son sectores que hay detrás, que le quieren hacer daño, y que aquello, y que... Pero vamos a ver en qué va a parar eso. Yo me imagino que ya la semana que viene, sí se estaría... El Ministerio Público está pidiendo un año de prisión preventiva. Y lo más probable que sí, que le dé un año de prisión preventiva. Y en tres meses sea revisable y depende qué tanto, tantas pruebas ellos puedan aportar para que le puedan variar la medida de cohesión. Entonces, lo harían. Más de 35 personas, ¿no? Que se están querellando por un lado. Que están representando por, no sé si es por Joseph, por José, el pastor. Y hay otra casi 40 personas más que se están querellando por otro lado, ¿no? Que son otros abogados que están representando a ese sector en sí. Y sumarían quizá más de 70 personas, las que por distintas razones se han querellado contra este joven empresario, Wilkin García La Mantequilla. ¡Feliz sábado, mi gente! De todo un poco. Nosotros aquí en nuestra página, hermano.